Algo que está en el juego de pelota, un error extremadamente costoso, daba al traste con un posible triunfo giraldito. El lanzamiento le utiliza cabatazo largo al jardín derecho, va atrás Kendri Morales, la pelota se va con ronde, Daniel Lazo, cambia la decoración del partido. Arre bien Donald Duarte, el tiro primera que bien levantó, Luis Enrique Gavilán, Pinar del Río, ya está en semifinales por la zona occidental. Yo me quedo petrificada, yo me quedo en el banco de los industriales sentada con Melis, mi camarógrafo estrella de toda la vida, el mejor camarógrafo cubano de todos los tiempos en el deporte. No le quede, él está loco como yo, pero es el mejor, él sabía si se iban a robar la base, él sabía si Anglada se rascaba la cabeza, él lo sabía todo. Y me dice, oye, ¿tú no vas a ir para el banco de Pinar del Río? A mí las piernas, que hoy me cuesta trabajo levantarme en aquella época, no, no me daban para levantarme. Quiero informarles que es la primera y única vez en mi carrera deportiva que yo no podía levantarme, yo no podía sustraerme a la idea de que la industria le hubiera petido. Y yo no podía, y Melis me levanta, ni con el cubo me pasó esto, para que sepan, y con el cubo para mí es, primero que todo, ahí sí no hay duda. Y voy para allá, y estaba esperando a Jorge Fuentes y Daniel Lazo. Lazo. Y empiezo a entrevistar a Daniel Lazo. Y cuando empiezo a entrevistar a Daniel Lazo, empiezo a llorar, pero a llorar, pero a llorar como si se me hubiera muerto. Y viene Jorge Fuentes, Lazo se baja, y viene Jorge Fuentes, me dice, usted es una profesional, usted es la mejor que tenemos aquí. Llama a Daniel, que ya se iba, y dice, y tú te quedas ahí, que esta te entrevista, olvida o muestra, quédate. Y regresa Daniel Lazo, y dice, me hace así por los hombros, y dice, ¿qué es lo tuyo, chica? Perdió industriales, ¿y qué? Tú eres más que industriales, tú eres la periodista de la pelota cubana. Coño, y cuando me dijo que él, me di cuenta que yo no era la periodista de los industriales. Sencillamente yo era la periodista de la pelota cubana. Y Daniel Lazo era tal cubano como el que le dio el honrón, o como el que cometió el error. Y me levanté, le dije, a ver, Daniel, me recibo en el coño de tu madre. ¿A qué le viste? Por mi madre santa, que eso es cosa. El negro se echó a reír. Y dice, bueno, mira, tú le trae yo, aproveché una regla que se cayó, y se la saqué por el right field, no sé qué, pues eso yo digo. Vete para que a las manos, tumba. Y se fue, y puse a fuerte, y le dije, entrevístate tú solo, porque no me voy a cagar en tu madre, que es una buena persona, y la conozco, y no me eso, habla tú solo. Y entonces Jorge empezó, esto, lo otro, un gran equipo, no sé qué, un rival, papá, papá, papá. Que ahora no le digan, me acuerdo que dijo textualmente, que ahora no le echen la culpa al error de Enriquito. Porque para mí, pero para mí Jorge Fuentes es el mejor manager de la pelota cubana, de todos los tiempos. El amor que yo le tengo a Industria al Estadio, que yo no he vuelto a ver más pelota en Cuba. Macho, lo vine a ver en Jueguito del otro día que se llenó el Estadio con Camagüey, y cuando se acabó el Jueguito que pedimos, dije, no lo veo más, se acabó, no puedo con eso. ¡Suscríbete al canal!